Padre, se ha llamado a una asamblea de consulta amplia, ¿qué es esto? Técnicamente lo llamamos sínodo, en la provincia ha habido en la diócesis de San Juan dos sínodos anteriores, en 1916 y 1926. En esa oportunidad convocados por el obispo Orzali y ahora hemos convocado este tercer sínodo que tiene esta primera fase de escucha desde ahora que hemos empezado con las asambleas, el 15 de septiembre hasta el 15 de diciembre. Y la idea es escuchar qué es lo que la gente, tanto en el interior de las parroquias, los movimientos, ve que tenemos que mejorar, que cambiar en la vida de la diócesis y también escuchar a la sociedad, cámaras empresarias, sindicatos, ONGs, espacios como la cárcel, el hospital, las escuelas y a partir de esto que escuchamos ver cuáles son los desafíos que tenemos que discernir en asamblea sinodal, que será el año que viene. ¿Qué es, por ejemplo, cuáles han sido algunas dudas que se han planteado en los ciudadanos y cuáles esperan también que sean las dudas que se presenten en este 2024? Bueno, en estos sínodos, como te decía, una función súper práctica y misionera. Práctico porque han organizado desde el ABC de una parroquia, de una casa parroquial, los archivos, la secretaría parroquial, que ha sido fundamental porque, también teniendo en cuenta que han sido los primeros registros desde lo religioso que existía antes de que existiera lo civil, entonces era necesario tener como un orden en esas cosas y esos criterios. Pero también en lo misionero. Orzali ha sido un gran misionero en muchos aspectos y especialmente en lo social, muy preocupado por lo social. Entonces la prensa, por un lado, la prensa católica, otros medios de difusión, el boletín oficial, pero también el contacto con los organismos sociales que existían en la época, los obreros, en fin, etc. Este sínodo todavía no tiene una temática definida, por eso esta primera etapa es de una escucha amplia para poder ir escuchando y poder ir detectando por dónde podría pasar las definiciones de un siguiente sínodo. Bien. Ya la diócesis está totalmente consolidada, es un paso más también. Exacto. La diócesis se consolidó en algunos aspectos, obviamente siempre hay que renovarse y hay que entender también la historia sanjuanina, que no es fácil porque en el medio tenemos un terremoto que aunque uno lo posiciona en determinada época, sus consecuencias han sido muy grandes. Si uno dice, ¿por qué han pasado 100 años del segundo sínodo? Bueno, no ha sido fácil ordenar la vida, acomodar la vida, ¿no? Entonces, hay otro terremoto ahora, digamos así, que se llama Papa Francisco, que es una novedad también para la Iglesia y de alguna manera quiere devolvernos un poco la novedad. Bueno, aprovechamos también este movimiento. Lo que estamos viviendo ahora, aunque ya es tiempo de sínodo, es una etapa presinodal muy amplia donde tratamos de escuchar a todos. Concretamente las asambleas sinodales van a ser el año que viene, en el segundo semestre. Ahí brotarán las conclusiones del sínodo y después el obispo tendrá la tarea de discernir los pasos finales, ¿no? Así que eso será mediados del 2026, cuando se cumplen los 100 años del segundo sínodo.